Vamos viejo, a ver si viejo se acuerda de nosotros también Vamos a donar este alabanzo para dar el amor y la gloria a Dios Esa es la palabra de Dios Funda Funda tu fe gris o besoso Que eres el amor también Funda tu fe gris o besoso Esa ruta donde yo me escondo Esa ruta donde yo me escondo Esa ruta donde yo me escondo Pues me guía con su Hoy de mi esperanza no estengo juntadas en Cristo Que eres mi ruta y promete a mi lado estar No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme Pues mi vida descansa y seguro en la roca está Esa ruta Esa ruta Es mi Cristo Mi pedre falece si dejo de verlo Esa ruta Es mi Cristo Yo sigo adelante Pues siempre su mano me sostendrá Aunque el amigo, aunque el pendiente te deje Hay uno que siempre pasa un fin en la orilla del camino Para darte la mano Esa ruta donde yo me escondo Esa ruta donde yo me escondo Esa ruta donde yo me escondo Esa ruta Esa ruta Es mi Cristo Mi pedre falece si dejo de verlo Esa ruta Es mi Cristo Yo sigo adelante Pues siempre su mano me sostendrá Y esa ruta donde yo me escondo Y esa ruta Amén Porque toda la semana Desde que nuestro pastor estuvo anunciando Que íbamos a tener noche mexicana Estuve practicando un canto Y ese canto lo canta nuestro hermano Tomás Hernández Y es muy cierto sus palabras y la letra Dice que hay un hermano que le gusta este canto Porque estaba encerrado Bajo paredes de concreto Pero muchas de las veces Los que estamos acá afuera Estábamos encerrados Peor que los que están allá adentro Hay que pedir al Señor Que nos ayude a quitar toda cadena Que nos impida ser libres Y que nos impide decir Lo que desea nuestro pastor en esta hora Poder decir aleluya Amén Quiero le bendiga Y espero que este canto sea de bendición para su vida Y en su nombre Son canales de concreto Donde prisiones son Por culpa de mis maldades Y mi maldad de comprensión Continuo estoy en el vicio De la droga y del amor Donde no vale uno nada Es tan solo corrupción Mis amigos me dejaron Encerrado en la corrupción Que nos hoy se encuentran libres Y yo en la triste aflicción De los que no estamos en mi Dios Y no me ha venido a ver Todos me han abandonado De mi no quieres saber Ni han abandonado De un amigo De Jesús De Nazaret Era nadie Le he fallado Yo quiero conocer Y les ha disponible hermano Para todo aquel que quiera conocernos Nomás ábrele su corazón Y viene este hermano Dicen que murió por mí Trablado en una cruz Y me ha muchos Acerrado De tinieblas A la luz De los que no hayan morido Y no me ha venido a ver Todos me han abandonado De mi no quieres saber Y han hablado De un amigo De Jesús De Nazaret De un amigo De un amigo De un amigo De un amigo Y yo quiero conocer Y yo quiero conocer Bueno, 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 bueno Bueno, bueno